Bienvenidos, hoy te conté la historia de un joven el cual vive en un mundo donde no existen las cabezas y este al sentirse distinto buscará la manera de ser igual, sin más nada que decir, aquí te contaré La historia comienza a mostrar a unas personas a las cuales están caminando y no tienen cabeza en eso nos muestra un hombre el cual está sentado que tiene un cartel que dice que está ciego pero todo lo está, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad También nos muestra un hombre que acaba de salir de atracar un banco y se le caen todas las monedas al chocarse y vemos que se asusta mucho, empieza a ir paráloga porque piensa que lo van a atrapar y acaba con varios Justo en ese momento nos presentan a nuestro prota llamado Dani y nos muestran también que las personas compran helado normalmente y aquí es donde yo me pregunto, ¿cómo se lo comen? Ah, vaya Vaya, no encuentro fallas en su lógica Nos muestran cómo las personas cogen el autobús normalmente y cómo se estrellan dándonos cuenta de que este hombre se salvó en eso nos muestra Dani quien se encuentra con una mujer que no tiene cabeza y se termina enamorando Por la noche nos muestran cómo las personas encienden sus luces que no se acumularán y nos muestra Dani quien está construyendo una cosa muy rara que no nos enseñan qué es y vemos cómo se asoma por la ventana enseñándonos cómo es la ciudad de noche la cual es un completo caos como en el día Por la mañana las personas terminan siendo atropelladas porque los conductores no pueden ver y vemos a Dani quien se encuentra con su amada y terminan yendo al... ¿Cine? Luego nos muestran cómo este se llena de valor agarrando de la mano a su amada Por la mañana el día siguiente vemos a Dani quien sigue construyendo sus cosas raras que no nos muestran y cuando voltea a ver la obra se da cuenta de que es hora de irse a encontrar con su amada Vuelven a mostrar a su día ese mismo día y vemos cómo todo el mundo se tropieza y cuando intentan cruzar la calle siguen siendo atropellados Enseguida nos muestran al hombre del cartel el cual dice que es ciego y sigue vivo hasta aquí Luego nos muestran cómo los perros tampoco tienen cabeza y cambiamos con Dani quien se encuentra con su amada el cual le lleva un ramo de flores Estos se dirigen a un parque donde puedan estar solos y cuando a esta les toca la cabeza ella se asusta mucho porque él es distinto a los demás el cual termina quedando solo y muy triste Al día siguiente por la madrugada vemos a Dani quien está viendo por la ventana muy triste y por fin nos revelan su construcción la cual es una guillotina ya que este tiene pensado cortarse la cabeza para ser igual a los demás y vemos cómo lo hace cortándosela y vemos cómo el cuerpo se levanta para irse de ahí A la final vemos cómo el cuerpo termina llegando donde ella como puede y vemos que esta vez ahora sí lo acepta quedando muy felices y juntos para siempre pero que bueno eso es para siempre no sé por qué él está muy débil A la final vemos cómo se dan junto al atardecer y vemos cómo un helicóptero se estrella pero WTF llegando aquí a su fin Y eso ha sido todo por hoy en Aquí te contaré Si quieres un saludo en el próximo video deja tu pulgar arriba y comenta Chao chao